Inútil Inútilmente te busque en la brisa Y en la mirada de él que va deprisa Y en ese llanto que entra sin llamar En esos brazos que invitan al fuego Que por hallarte me entregaba y luego Solo el silencio de un fracaso más Mira en el fondo de mi poesía Y en el afán que viene con los días En mis angustias, también en mi paz Pero fue así cuando muy levemente sentí tus pasos Y precisamente fue cuando mi guitarra comenzó a cantar ¡Gracias! Inútilmente te busque en la brisa Y en la mirada de él que va deprisa Y en ese llanto que entra sin llamar En esos brazos que invitan al fuego Que por hallarte me entregaba y luego Solo el silencio de un fracaso más Puse en mi hombro a descansar caminos Vanos intentos de encontrar tu abrigo ¡Gracias! 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 Pero fue así cuando muy levemente sentí tus pasos Y precisamente fue cuando mi guitarra comenzó a cantar Pero fue así cuando muy levemente sentí tus pasos Y precisamente fue cuando mi guitarra comenzó a cantar ¡Gracias!